¿Quiénes son los mejores reembatadores de cabeza? Bueno, jugadores con la cabeza... Sí, Zamorano. Llevaban el helicóptero. Sí, porque parecía que despegaba cada vez. Es que te da la impresión de que se queda en el aire, ¿sabes? ¿Sabes lo que te digo? De que tiene como un doble impulso. Es un fútbol legendario. Recuerdo a él jumpando y no le hubiera. Llevaba en Europa 10 años seguido. Caramba, qué... qué cuesta. Iván Zamorano fue escogido por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol a como uno de los mejores jugadores sudamericanos del siglo XX. Junto con Elías Figueroa, forman parte de la prestigiosa lista de la FIFA de los 100 mejores futbolistas vivos del siglo XX. A pesar de no ser el jugador más alto en el campo, Zamorano registró el tipo cabezazo suspendido, que es un remate de alta dificultad, en donde su impulso promediaba los 75 centímetros de altura y motivó su apodo El Helicóptero. El apodo El Helicóptero se debe a su estilo de juego en el área de penal, donde solía saltar muy alto para rematar de cabeza. Esta habilidad le permitía realizar saltos impresionantes, como si estuviera volando como lo hace un helicóptero. Todo comienza en los suburbios de Santiago, Chile, donde un niño de mirada decidida y sueños inquebrantables pasaba horas en la cancha local, absorbiendo cada detalle del juego. Fue allí, entre el polvo y el sudor, donde la semilla del talento de Zamorano comenzó a germinar. Pero detrás de ese joven prodigio había una fuerza silenciosa impulsándolo, su madre. Desde muy temprana edad reconoció el potencial de su hijo y lo alentó incansablemente a perseguir su pasión por el fútbol. Era inquieto, quería pasar jugando, quería pasar jugando a la pelota, que era su pasión, desde chiquitito. Entrenar, preferir entrenar antes de comer, cabeceando todo lo que pillaba. Y decía, no, no importa si yo, jugando no pasaba hambre. En donde mi mamá colgaba o tenía colgado en una lámpara como una florcita que caía. Y de ahí empezaba a saltar, a tratar de alcanzar la florcita. Y seguía ahora interminable, pasaba saltando para tratar de pegarle un cabezazo a la florcita. Hasta que en un momento la alcancé, pero vi que el otro día mi mamá me la subía, y me la subía, y me la subía. Eso, sin lugar a duda, me sirvió mucho, porque había un estímulo de parte de mi familia en ese sentido. Todo el mundo me decía, te das cuenta cómo cabeceas, te das cuenta cómo te quedas en el aire. Hasta que llegué a Europa, me di cuenta que sí podía ganar a los gigantes. Los 370 goles que yo he hecho en mi carrera, yo creo que más del 20, 30% de mis goles son de cabeza. En su paso por el Sevilla, Zamorano demostró una destreza notable en el juego aéreo, anotando un total de 23 goles. Cabe destacar que 10 de esos goles fueron con la cabeza, lo que representa un asombroso 43% de sus goles totales en el club andaluz. ¡Gracias! 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 Su brillante carrera también lo llevó al Real Madrid, donde dejó una huella imborrable. Durante su tiempo en el club blanco, Zamorano acumuló un impresionante total de 101 goles. Entre ellos, 20 fueron conseguidos mediante letales remates de cabeza. Esto significa que aproximadamente el 20% de sus goles en el Real Madrid fueron producto de su dominio en el juego aéreo. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 A lo largo de su destacada carrera con la selección chilena, anotó un total de 34 goles. Destaca especialmente que 15 de estos goles fueron conseguidos mediante cabezazos, lo que equivale a un notable 44% de sus goles totales representando a Chile en el campo de juego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Zamorano se convirtió en un ícono del fútbol chileno Inspirando a futuras generaciones con su entrega y sacrificio dentro del terreno de juego Hizo mucho por Chile, hizo mucho por toda esa gente que fue a la cancha Cuando conseguí la medalla de bronce con la selección olímpica en el Cinde, en Australia Fue un momento de gloria maravilloso 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1